Bueno, volviendo al tema en el que estábamos ahorita, del tema del amonio de los cerdos, que el amonio se da por la aglomeración entre ellos en un espacio de pronto pequeño por la popó y el chichí. En este caso, pues vemos la ventilación que tenemos en la granja, muy importante, demasiado importante, mantener las cortinas arriba mientras el clima esté bueno para ellos, ¿sí? Mientras no esté haciendo corriente de frío o de helada, es importante tener las cortinas arriba. Nosotros tenemos este espacio así, estas cortinas se bajan en la noche, se suben en la mañana, tipo 7 de la mañana, porque el tema de la noche es demasiado frío para ellos, lo que nos va a hacer que estos cerdos se nos atrasen, ¿sí? Muy importante la ventilación. Tenemos que tener en cuenta que si no tenemos un espacio ventilado, los cerdos van a comenzar a sufrir. Con el tema del amonio, oxigenación, van a tener problemas respiratorios, ahogamiento y nos pueden de pronto producir infartos. Entonces, importante las cortinas que se suban y se bajan. No se mantiene ni abajo ni arriba todo el tiempo. Si en el transcurso del día nos empieza a hacer una helada, un aguacero, mucho viento de frío, lo que hacemos es que la bajamos. Y ya los cerditos van a estar protegidos y se sabe obviamente que el calor hace que los cerdos tengan un mejor desarrollo, sea un mejor crecimiento y un mejor engorde y no nos atrasemos tanto. Acá los vemos y acá vemos. Toda nuestra granja está rodeada por esta misma cortina, toda. Esta cortina se sube y se baja. Veanla, toda.